Un año después de que Timothée Chalamet impresionara al público con su química con Armie Hammer en Call Me By Your Name, el intérprete de 22 años vuelve a ser equipo en Beautiful Boy con un actor veterano que igualmente le ha servido de mentor, Steve Carell. Ambos descubrieron que tenían una afinidad natural pese a la diferencia de edad, misma que se proyecta en la pantalla al interpretar una relación padre-hijo que es golpeada por las adicciones. La película, estrenada este fin de semana en Estados Unidos, está basada en las memorias de David Steff y su hijo Nick, presentadas desde la perspectiva de cada uno durante la década de adicción casi fatal de Nick a la metanfetamina.